Por lo menos desde el lado de la empresa y empiezan algunas, por lo menos, diferencias en este relato que era un simple mandamiento, pero llevo al lugar y hay una topadora, hay tres camionetas y un camión en camino. Hay un camión en camino. Eso lo dijo Verónica aquí cuando descaró. La abogada no lo dijo, dijo había camionetas, autos, camiones. ¿Qué camión? le dijo la fiscal. Ah, no, no, ningún camión. Hay un camión en camino. O sea, le iban a ingresar. La idea era ingresar. Cuando llegan al lugar, Verónica les dice, bueno, no hay nadie, vámonos. Ya está, era una notificación. Incluso nos dijo, mirá, en un cerco pueden pasar por el costado. No, no podemos pasar por el costado, porque los que están adentro son los propietarios, o por lo menos los que tienen derecho. Son la comunidad. Después viene la discusión de quién es el dueño de los papeles, quién es el dueño ancestral de las tierras y toda esa cuestión. Pero la empresa sabe que no puede romper el candado y entrar si no va de la mano de la justicia. Ese es el tema que es importante.